El sindicato Antoc realizó una protesta en las instalaciones administrativas de la S. Municipal. Estos manifiestan recibir abusos laborales. En horas de la mañana, varios representantes del grupo sindicalista Antoc realizaron una protesta en las instalaciones de la S. Municipal. Según afirman, estarían acostados laboralmente por las directivas. El presidente del sindicato habló al respecto y esto fue lo que dijo. Masivamente, apenas un sector y son las auxiliares de odontología y dos rurales y dos urbanas. La compañera rural, que es la compañera Zayden Martínez Rodelo, de Coyongal, con 10 años de servicio, 11 años, corrijo, ha sido trasladado al puesto de salud de Buenos Aires. Así ya. ¿A qué crees usted que se debe en este tipo de tratados? No sabemos, nosotros estábamos denunciando acoso laboral. Además de esto, la protesta se originó, según ellos, porque algunas personas habrían sido trasladadas de algunos centros asistenciales a otros, como es el caso de Zaybet Martínez, quien habló ante las cámaras del noticiero CMG, donde afirmó que llevaba más de 10 años laborando en las instalaciones del corregimiento de Coyongal. No sé, me llegó la carta que me presentara el centro de salud de Buenos Aires, me presenté desde la semana pasada, sin un peso, ahí porque me han acogido, me están dando la alimentación, me dan a veces para las motos, pero no tengo ni un peso, yo vivo allá, yo no, y ahí hay un centro de salud, yo desde el 96 vengo trabajando ahí, ya de planta, 11 años, voy a cumplir en noviembre, y de un momento a otro me trasladaron para acá, allá no hay reemplazo y ya. ¿Y qué le dijeron usted cuando la trasladaron? Que me iban a trasladar, que me iban a votar, yo dije que, ajá, eso no, pero después me dijeron que me iban a trasladar y ya, yo pensé que ese era un juego cuando me dijo la carta. Otro de los motivos por los cuales estarían protestando es por la inconsistencia en el pago de algunos sueldos y vacaciones atrasadas, práctica que, según ellos, se realiza muy a menudo en esta entidad. La protesta se llevó a cabo durante una hora donde participaron más de 20 personas que laboran en zonas rurales del municipio. Ante esta situación, el noticiero CMG habló con Enrique Torregrosa, jefe de Talento Humano de la S. Municipal, y esto manifestó. El viernes en horas de la mañana, la sesional de Antó, a través de un comunicado, citó a sus afiliados a una asamblea ordinaria en un horario laboral de 9 de la mañana a 11 de la mañana, razón por la cual le pasó un comunicado al presidente de Antó, donde no se le estaba permitiendo que utilizaran los horarios laborales para realizar una jornada de protesta que estaban realizando. Igualmente, le comuniqué a la Oficina Regional del Trabajo para que nos hicieran acompañamiento y se contratara el CESA de actividades por parte de cada uno de los trabajadores. Es un tema que se ha venido presentando a lo largo de esta administración. Siempre le hemos dicho que nosotros respetamos el derecho a la libre asociación sindical. Lo que no estamos de acuerdo es que ellos, en alguna oportunidad, quieran dejar abandonados sus puestos de trabajo. Y a lo que ellos le llaman acoso laboral es porque aquí hemos sido repetitivos en que hay que cumplir con unos horarios estipulados por la institución y por unas metas laborales. Cuando se les ha hecho énfasis en eso, entonces ellos salen corriendo hasta la Procuraduría a colocarnos denuncias porque consideran que es un acoso laboral. ¡Gracias!